de Ciencias de la Educación, les damos la más cordial bienvenida al séptimo Simposo Internacional de Currícula y Políticas Educativas en Versión Virtual. Para mantener en orden la actividad, vamos a solicitarle a todos los asistentes mantener sus micrófonos apagados y les recordamos que esta reunión está siendo grabada y que todo quedará bajo registro. Vamos a continuar con la conferencia Desarrollo del Lenguaje y la Comunicación Didáctica Intuitiva Parental, Cooperación con Padres, a cargo de la doctora Amelia Barca Heidemann de Alemania. Nuestra invitada es doctora de la Universidad Técnica de Dortmund, Facultad de Ciencias de Rehabilitación, Departamento de Lenguaje y Comunicación en Rehabilitación y Educación, Dissertación, Apoyar a los Prescolares que viven en la pobreza en Ecuador, Formación Lingüística Focalizada y Estudio Longitudinal Diagnóstico, Profesora Asociada de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, Quito, asistente de investigación en la cátedra Procesos Educativos Intuitivos para Problemas de Lenguaje y Comunicación, Facultad de Educación Universidad de Erfurt. De esta manera vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Amelia Barca Heidemann, recordándole a los asistentes que podrán ir escribiendo sus preguntas a través del chat de Zoom y al finalizar su presentación van a ser respondidas. Adelante, doctora Amelia Barca Heidemann, bienvenida. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación, por poder estar presente con ustedes. Bueno, me disculpo por llegar tarde, realmente tuvimos un poco de problemas técnicos y bueno, la tecnología a mí sí me pone como bastante nerviosa, pero funcionó. Entonces, estoy contenta de estar aquí ahora con ustedes y bueno, quisiera, bueno, había preparado para hoy este tema, el desarrollo del lenguaje y la comunicación y su relación con, que es lo que traen los padres, con la didáctica intuitiva parental, para ver cómo se puede fomentar la cooperación con padres. Entonces, quisiera empezar hablando de eso, o sea, hablar un poco para qué sirve la adquisición del lenguaje, para qué tienen que ver los padres y los niños en este ámbito, ¿no? Entonces, un poco poniendo el énfasis de la interacción, que sin la interacción no habría adquisición del lenguaje, no funcionaría que los niños puedan adquirir las palabras, las capacidades comunicativas, ¿no? Es decir, que la adquisición del lenguaje depende de los diálogos, depende de la interacción y de la comunicación. Y como estamos hablando de niños pequeños de la primera infancia, depende de la comunicación con las personas encargadas, los padres. Y para esto, ambas personas, tanto los niños como los padres, vienen con capacidades muy ricas y con capacidades innatas que contribuyen a que el niño pueda adquirir el lenguaje. Tanto el niño viene con capacidades como también los padres. Y esto es lo que vamos a hacer énfasis hoy, qué comportamientos comunicativos traen los padres, que son complementarios a las capacidades de los niños para que estos puedan adquirir el lenguaje. Porque las capacidades que traen tanto los padres como los niños vienen de una forma sincrónica o sintonizada. Vamos a empezar primero un poco en el niño y para enfocar después en los padres. Los niños o los bebés, así es que hablamos de la primera infancia. Estos se interesan un montón por la comunicación, se enfocan en la comunicación, escuchan, observan, muestran una atención muy grande hacia la comunicación. Imitan, participan y con el tiempo adquieren estructuras de diálogo, estructuras y reglas de comunicación. Ellos interiorizan todo lo que ven, todas las acciones que van viendo, que van escuchando, las reconocen y empiezan a anticipar. Es decir, antes de conocer las palabras de ellos, ya anticipan y conocen las representaciones y las acciones. Todo esto ellos lo van guardando, lo van jugando, lo van experimentando, lo exploran, lo comprenden, lo cambian, lo expanden, en diferentes ámbitos sociales, convirtiéndose en lo que Tomaselo dice como en actores sociales competentes, que en diferentes ámbitos sociales actúan de manera distinta. Los niños también se regulan hacia su entorno, se regulan sus emociones, regulan sus sensaciones, se enamoran, se encantan del mundo, miran a sus padres lo que hacen ellos, les gusta todo lo que van descubriendo con mucho ánimo, con entusiasmo, y al darse cuenta que ellos mismos causan impacto en el mundo, ¿no? Yo, yo estoy aquí y causo un impacto en el mundo. Todas esas capacidades, como habíamos dicho, las cambian en el juego, las expanden, intentan formas diferentes de comunicación, primero un poco resguardados y después con cada vez más valencia. Yo creo que todos hemos visto a niños en el carro como que saludan de la ventana o sacan la lengua como para ver qué pasa, qué hace el otro en la comunicación, como que se experimentan como comunicadores en diferentes situaciones comunicativas, experimentándose así y viendo la reacción del otro, ¿no? Diversificando las formas, diversificando sus formas de comunicar. Saltamos a los padres, en este caso está la imagen de una madre, pero ella está representativa por los padres o por las personas encargadas que crían a el niño. Porque ellos también traen una forma prototípica de comunicación, un comportamiento prototípico e innato con lo que pueden entrar en comunicación con los chiquitines, ¿no? Ellos imitan su comportamiento, cualquier balbuceo pequeño le dan sentido, lo imitan, tratan de agarrar la atención de los niños, de expanderla, de llevarles a juegos, de regular y guiar su atención, ¿no? Pero siempre poniéndole, haciendo como que el niño se sienta protagonista, que se sienta protagonista de su acción, que se sienta protagonista de la comunicación. Esto le están apoyando la eficacia propia del niño y atribuyendo la intención. Kat Spanshan habla mucho de la fuerza de la atribución. Ella dice que el desarrollo funciona gracias a la fuerza de la atribución. Un poco se pudiera decir que a veces se trabaja con la mentira, ¿no? Los padres oyen los primeros balbuceos del niño y dicen, ¡um! Ya está hablando. Y en realidad no es así, no es que esté hablando, sino que está balbuceando. Pero esa fuerza atributiva, ese conocer y saber y estar convencido de que el niño lo va a hacer, realmente alenta que el niño lo haga, ¿no? Es decir, también los padres apoyan a que el niño esté regulado, si es que el niño está llorando, si está triste, porque para poder entrar en comunicación necesitamos estar regulados, que el cuerpo esté regulado, que las emociones estén reguladas para poder enfocar la atención. Y los padres apoyan en eso, apoyan a corregular, a regular al chiquillo. Se enamoran, se encantan del chiquillo, lo aceptan, lo ven como algo divino y se entregan a esa comunicación con un encanto único. Y es interesante porque las capacidades de los padres vienen como sincronizadas a las capacidades del bebé. Es decir, que como que el bebé o el niño más grande va cambiando, va desarrollándose, las capacidades de los padres también se van adaptando a estas y van cambiando, ¿no? Lo que hace el niño, ellos también lo adaptan, lo expanden, empiezan a interaccionar, a coaccionar, a comunicar. Eso es lo lindo de la palabra comunicación, ¿no? Ese prefijo co, que sin compañero, sin opción de interacción no funciona. Bueno, también apoyan a que la acción cambie, sea diversificada, haya diferentes formas de actuar, de interactuar, y así intuitivamente diversifican la forma de comunicar al niño, ¿no? Entonces, si es que lo vemos en esta imagen como tan bonita, podemos ver la importancia de la interacción en la comunicación. O sea, por una parte las capacidades de los padres, y por otra parte están las capacidades de los niños, que están aquí como en esta forma de balanza, enriqueciéndose, sincronizándose, creando lo que se denomina la reciprocidad positiva, trabajando en corredondación y en comunicación. Pero como pueden ver, esto de aquí está sobre una balanza que implica que puede haber movimiento. Pero bueno, al movimiento vamos a ir más adelante. Primero vamos a quedarnos un poco en esto, en estas riquezas que traen los padres como capacidades intuitivas didácticas. Ainsworth, en el ámbito de la teoría del apego, Ainsworth observó mucho a madres, y ella trajo esta palabra de la sensitividad maternal. Luego se la ha trabajado mucho. Ahora tengo aquí una cita de Jungmann y Albas, que ellos definen la sensitividad maternal como una disponibilidad, primero, de percibir las señales del niño, y no solamente de percibirlas, sino de interpretarlas, si es que es posible, lo más correctamente posible, de que la reacción a esa señal sea pronta, y de que el niño pueda tener una relación, o se pueda relacionar que su reacción tiene algo que ver con la reacción de él, con lo que él ha señalado, con sus señales. Y además que la reacción sea adecuada para el niño, y con el tiempo que sea confiable, que sea anticipable. Esto de la anticipabilidad es algo también muy importante en la adquisición del lenguaje, que las situaciones se vuelvan anticipables, que los escuchados se vuelvan anticipables, que los niños sepan lo que va a venir y suceder. En PAPO y SHEC lo denominan más bien, y esto es como lo hemos cogido para el título de esta conferencia, las capacidades intuitivas didácticas parentales. Ellos dicen que los padres tienen como un know-how, tienen un conocimiento intuitivo innato y prototípico en todas las regiones, que es como un conocimiento de cómo se interactúa, y cómo se relaciona con ese bebé, con ese ser que está ahí, ¿no? Ellos como intuitivamente saben cómo tranquilizarle, cómo hacerle reír, sentirse a gusto, cómo llamar su atención si quieren enseñarle algo, y de todas maneras, llamar su atención pero de forma dosificada. Ellos saben intuitivamente cómo hacerse entender, cómo hacer entender su mímica, sus gestos, y al mismo tiempo cómo el chiquillo puede también hacerse entender. También se dejan guiar por lo que estos chiquillos dicen, por las señales que dan, y también por las señales que dan para estar receptivos o para resistirse para algo. Y eso es lo que denominan PAPO SHEC, las capacidades didácticas intuitivas, que ahora en el ámbito académico se están observando mucho para ver cómo podemos mejorar y adaptar el trabajo en las escuelas, o el trabajo sobre todo con niños con problemas de lenguaje. Seguimos con las capacidades didácticas e intuitivas, que se ha visto que son como universales, que son innatas, que se ha observado en diferentes partes del mundo, y que son, creo que una cosa también muy especial de estas, es que son como, que se complementan a las capacidades y a la motivación de los niños. Es decir, si es que el niño es pequeño, las capacidades muestran una característica específica, y con el desarrollo del niño, si es que el niño va creciendo, el comportamiento de los padres se adapta a esto. Se adaptan los cambios, adapta su comportamiento, adapta su forma de estar con el niño, y como que va creciendo, y van complementándose juntos. Esto le permite al niño poder comprender la situación, y también hacerse entender. Ellos han observado más como características específicas que muestran este comportamiento, y lo dividen sobre todo en estas tres grandes áreas, que sería como el baby talk, o sea, la forma, las vocalizaciones, es cómo hablan los padres con el bebé. La otra grande área sería el comportamiento visual. Por ejemplo, dicen que los padres, intuitivamente, cuando el niño recién nace, como que ubican su mirada, ponen como su mirada cerca, más o menos de unos 20, 25 centímetros del niño, ubicando los ojos a la cercanía, a una distancia que el niño puede reconocer, y que el niño todavía puede reconocer lo que es el triángulo comunicativo. Ya con el tiempo, el chiquillo va creciendo, y ellos van distanciando un poco la distancia. También hablan de una mímica muy simple, una mímica muy expresiva, que facilita al niño fijarse en este triángulo comunicativo, y que facilita comprender la mímica, los gestos, las emociones, y comprender la mímica como parte de la comunicación. Vamos a ahondar mucho los tres, nos vamos a quedar un poquito en el baby talk, o en las características de las vocalizaciones, como para comprender un poco la importancia de estas en la adquisición del lenguaje. Una cosa que a mí también aquí me pareciera interesante es ver como esa característica, cómo los padres tranquilizan, cómo los padres regulan al bebé, también la parte corporal, cada padre tiene como su bailadito, como su forma de tranquilizar al bebé, de tranquilizarlo, o sea, melódicamente, o sea, con movimiento, de cogerle, de ponerle en el cuerpo un poco más distante, entonces eso también sería una característica interesante. No, por ejemplo, elementos especiales de cómo vocaliza la madre, de cómo habla, serían el volumen, cómo habla con el bebé de una forma, con un tono muy especial, con palabras, o sea, con una rapidez también mucho más lento, más pausado, más como más dulce, con un timbre que el niño logra aprender a como que aprenda a escuchar las diferencias prosódicas que trae, ¿no? Una situación especial, y eso lo hace de forma intuitiva y se puede estar en un momento, sí, encantado, pequeño, y en un segundo, quitar la mirada, decir, venga, pásame el biberón, y volver a adaptar su voz el momento que está conversando con el bebé. Entonces, son como características muy interesantes que muestran los padres al hablar con el bebé. Y esto tiene unas funciones muy importantes en la adquisición del lenguaje, porque el niño empieza a reconocer tanto prosódicamente como fonológicamente aspectos del lenguaje para poder después también usarlo. También esta forma de interactuar con el niño logra captar la atención, guiar la atención, activar al niño hacia donde la mamá está trabajando con él, ¿no? Como también resaltar aspectos importantes, qué es lo que quiere decirle, qué es lo que están haciendo, estructurar acciones, venga, ahora vamos a bañarnos, que el niño sepa qué está pasando, le pone todo como en un marco de interacción, en un marco de comunicación, ¿no? En el ámbito de emoción también percibe la emoción, le da forma, le da palabras, ¡uy, qué frío hace! Qué sé yo, lo refleja, lo refleja con la mímica, con la voz y pone palabras a la acción, a la situación, ¿no? Igual cuando necesita querido activar algo en el niño que es, por ejemplo, no, no te comas eso, uno necesita también algo que ella piensa o que las padres piensan que el niño debe hacer. Y lo que esto se denomina el atunement, el afinamiento emocional, o sea, como padres logran trabajar también con el ámbito comunicativo las emociones, ¡ay no, qué hace frío! O sea, logran como subir la emoción, la emoción, la emoción, que no es talla, que el niño no se ponga muy nervioso, y después, ¡uh, ahora vamos a ponernos algo! y vuelven a tranquilizar. O sea, con esta forma también trabajan y regulan las emociones de los niños. aquí en esta tabla me parece interesante ver aquí lo que muestra esta tabla es un poquito las diferencias como en diferentes etapas en la edad. Ahora solamente he hablado sobre la voz y las vocalizaciones. Por ejemplo, no cuando el niño todavía es pequeño, como hasta los 12 meses, lo que se denomina el baby talk con el tono exagerado, hay mucho más pausas, palabras más simples, un vocablo más restringido, no hay un populario complejo, como si es que de esa forma quisieran poner más énfasis y atención en la prosodia, en la fonología, en el... como en la... en el canto de la voz, en el canto de la comunicación, ¿no? Y los niños incluso ya reconocen, reconocen en el tono de voz, reconocen molestia o deleite o enfado, ¿no? Y a un poco más grandes, sincrónicamente los padres se adaptan, tienen una sincronía y se adaptan a la siguiente fase, como sienten que el niño ya está, ya lo ha logrado eso, y llega a la parte del denominado andamiaje, como lo diría Puna, donde se ve en el comportamiento de los padres que más bien vienen por lograr momentos de atención compartido, por poner más claras las rutinas, los formatos de las acciones que sean más comprendidas, más repetidas, los formatos, las rutinas, y es el momento que el niño empieza a adquirir palabras, los padres también empiezan a introducir intuitivamente más palabras. como que en esta parte se volviera central el incrementar el vocabulario de los niños, tanto el vocabulario, pero también como las habilidades comunicativas o las reglas comunicativas, como el train-taking, la mirada hacia los ojos, la atención compartida, entre otros. Y cuando el chiquillo ya está un poquito más grande, vuelve a cambiar y vuelve a darse la forma de comunicación, ahora ya denominada Motheries, que es donde la madre más bien como tiene como un lenguaje que sirve como modelo, ¿no? Al niño, o estrategias de ayudarle a modelar el lenguaje del niño, ¿no? A través de preguntas o estrategias como diciéndole después cómo se pronunciaría o antes dando modelaje, ¿no? Como que ya no es tan importante introducir más vocabulario, sino ya empiezan correcciones gramaticales. Lo que quizás al inicio era tan bonito que el niño diga guau, guau, ahora la madre ya le pusiera a decir, quizás antes de ella diría, sí, el guau, guau, ahora diría, sí, es un perro, ese es un perro muy grande, o qué sé yo, o sea, ya le pusiera palabras y empezaría a responder y a corregir, no corregir, porque no es una forma de corregir, sino como a llevar más reglas gramaticales hacia el lenguaje de los niños. Bueno, esta imagen un poco para resumir, o sea, toda esta riqueza, estas capacidades intuitivas, estas capacidades sincrónicas, recíprocas, sintonizadas a las habilidades de los niños, en el diálogo, en la interacción, son indispensables para una adquisición de lenguaje adecuada. Y por eso vemos aquí esta imagen que vimos al comienzo, ¿no? Los padres con sus habilidades intuitivas innatas y a este lado el niño, también con sus capacidades, estas no las hemos visto mucho ahora porque nos enfocamos en los padres, pero ahora sí nos vamos a la parte de aquí que sería como la balanza, ¿no? Porque si es que hablamos de intuición y capacidades innatas, sabemos que es algo muy, muy fuerte, pero sabemos que también está en una balanza y en el día a día esa balanza siempre va a tener muchos momentos que se mueven donde va a haber esos misfits, va a haber malentendidos, va a haber desentendidos, desacuerdos, va a haber que hacer nuevos compromisos, etcétera. Entonces esa balanza muchas veces llega a moverse, que es parte de la comunicación y de la interacción también como para adquirir formas de cómo reparar la comunicación cuando no funciona. Un poco más difícil es cuando ya se mueve más, cuando hay más riesgos y la balanza llega a moverse más fuerte y no logra encontrar nuevamente el balance. Y eso es lo que iríamos ahora a los riesgos en esa interacción tan rica y tan especial, ¿no? Porque esta didáctica para estar intuitiva es innata, es muy fuerte, es muy rica, pero sí puede ser influenciada por riesgos y si se habla de riesgos, podemos empezar de riesgos pequeños, de riesgos muy grandes que puede pasar con esa capacidad, ¿no? Los riesgos pueden estar del lado del niño o pueden estar del lado de los dos y pueden, y cuanto más cúmulo de riesgos haya, más grande es el riesgo de que como este balanza pierda su balance y sí que pierda la fuerza de la interacción innata. Cada uno de los riesgos puede influenciar al otro y antes de enfocar un poco más en los riesgos me gustaría ver este modelo de desarrollo centrado en la comunicación que me parece que refleja muy bonito también esto de la comunicación y de cuándo funciona la interacción y qué pasaría si no funciona, ¿no? Entonces, tenemos aquí en el centro la comunicación en contextos cualquiera, en contextos cotidianos, en situaciones del día a día y en este lado tenemos al bebé con su forma de ser, con su estado de ánimo, con su estar regulado o irregulado y en esta parte tenemos las capacidades de los padres con sus capacidades intuitivas, con también su estado de ánimo, con cualquier comunicación y podemos ver aquí por ejemplo con cualquier comunicación, cualquier interacción, por ejemplo si es que el niño sonríe, si es que el padre es jugando con el niño, el niño sonríe, el niño lo que está dando es como un feedback positivo, con la sonrisa da un feedback positivo, el padre ve, yo estoy causando deleite, gozo en el niño, siente confianza en sus propias capacidades y es como un círculo vicioso positivo, lo vuelve a intentar, se vuelve un juego con más gozo, con más sincronía, con más reciprocidad, lo que se denomina aquí la corregulación o la reciprocidad activa y esto que suena así como tan bonito está influenciado de muchos factores, pongamos un poquito al lado del B, por ejemplo, factores, pueden ser factores de riesgo, puede abrir cómo fue el embarazo del niño, el parto, la situación postnatal, qué enfermedades, cómo es su temperamento, qué trae el niño de por sí, pero igual los padres, cómo fue su niñez, cómo es su personalidad, cómo si es que tiene alguna historia en la psicología, cómo es su vida familiar, su vida en pareja, cómo están ellos, cómo se sienten, cómo es su situación, su red social, como todo lo que diría las capacidades intuitivas. Y también puede ser que si es que hay un cúmulo de riesgos, a veces puede suceder como un poco lo contrario a lo que vemos aquí arriba, que sería como el círculo vicioso negativo. Por ejemplo, si tenemos la misma situación, el padre jugando con su hijo en una forma, como esperando un poco que el niño sonría, por alguna razón, el niño no entra en el juego, quizás no está regulado, o cualquiera de los riesgos que hay, no da ese feedback, el padre siente como una respuesta, no siente esa sincronía, empieza quizás a dudar de sus capacidades, y se puede rápidamente como crear un círculo vicioso negativo o lo que se denomina la reciprocidad negativa y como un círculo que a veces es difícil como de quebrar, ¿no? Entonces, un poco iríamos a centrarnos hacia eso ahora, que serían riesgos, ¿no? En esta imagen vamos a poner los riesgos con forma de peso en la parte de la balanza del niño, porque el niño de por sí también puede traer factores de riesgo que impidan que realmente se logre esta interacción tan rica, ¿no? Puede que se, o sea, a veces incluso cuando los niños traen factores de riesgo no necesariamente la interacción no funciona, pero puede pasar. Entonces, factores de riesgo de parte del niño pueden ser, no sé, problemas en el desarrollo, enfermedades, si es que el niño nace con un ESCAT, dificultades sensoriales, su mismo tratamiento que quizás sea muy distinto al temperamento de los padres, problemas de regulación. A veces hay niños muy irritados, se les hace difícil como adaptarse al medio de regularse sensorialmente, a veces hay niños que lloran, lloran, que tienen como un llanto excesivo, que es muy difícil para los padres como lograr tranquilizarles y que muy fácilmente pueda ese círculo positivo por el cansancio, por el que no funciona muy bien la interacción, bueno, entre otros, puede haber muchos otros riesgos que trae el niño que trae el disbalance esta balanza, pero también por parte de los padres, y ahora vamos a ver algunos riesgos que pueden venir aquí a quitar la balanza, a quitar el equilibrio de esta balanza por parte de los padres, por ejemplo, enfermedades psicológicas, la su propia historia que han vivido, cómo están, cómo se sienten, su personalidad, su temperamento, cómo es a su familia, su vida en pareja, situación socioeconómica, el estrés, el cansancio, el apoyo social, si es que tienen ayuda, no tienen ayuda, están viviendo una situación difícil, tienen discriminación, o sea, por parte de los padres también puede haber un montón de riesgos que logren llevar a disbalanza esta interacción. En esta imagen se vuelve a ver un poco, un factor de riesgo por parte del niño y de los padres. No sé por qué no sale aquí las imágenes con los colores como se había puesto, pero bueno, por ejemplo, lo que habíamos dicho, problemas en el desarrollo de parte del niño, enfermedades, capacidades educativas especiales, dificultades sensoriales, es que no puede regularse sensorialmente el mundo del niño, problemas de regulación, un niño que llora mucho, que no logra tranquilizarse, enfermedades, etcétera, por parte de su propia historia, qué han ido, cómo están, la estructura familiar, la situación socioeconómica, falta de apoyo, estrés, problemas emocionales, psicológicos, etcétera, etcétera, lo que habíamos visto, lo que puede causar en la interacción sistemas de comunicación que ya no funcione es esta facilidad de intercambio, intercambio de vocalizaciones, de miradas, de toda esa parte rica que habíamos visto antes, problemas en la interacción y problemas de regulación, que los padres ya no logren regular a este chiquillo, que no logren tranquilizarle, que sienten que no funciona lo que se denomina el handling, cómo lo llevamos, cómo interactuamos. ¿Qué puede causar en los padres, ¿no? En los padres puede causar cansancio, por ejemplo, si un niño, es un niño que es muy irritable y llora mucho, el llanto de un niño no es fácil de estar con un llanto de un niño y si es que dura tres minutos, a veces los tres minutos pueden hacerse como muy largos, pero estamos hablando como de niños que lloran más tiempo, que pueden llorar una hora, dos horas, que pueden ayudar mucho tiempo y que con la irritabilidad puede causar muchas veces llanto seguido que pudiera ser uno de los riesgos, ¿no? Puede llevar a cansancio, a tensión, como desesperación, ya no sé qué hacer y empezar como a tener estrategias distintas para tranquilizar, estrategias como extrañas para tranquilizar al bebé, como la sensación de yo no lo logro, yo no puedo, yo no he nacido para este niño, no logro ser el padre de este niño, como ira también, ira con uno mismo, ira con un niño, no funciona, puede llegar a maltrato, ya no tomar en cuenta las propias necesidades, qué me hace bien a mí, muchas veces, muchas veces llega también a más en la pareja, problemas familiares y sobre todo problemas en las capacidades intuitivas, como que dejar de creer en eso que sí hay, las capacidades intuitivas, de dejar en la escucha, y lo que causaría en la interacción de la madre con el niño, de los padres con el niño, puede ser esta dificultad en la interacción, en cómo se lo tranquiliza, puede ser que sea como una interacción muy fuerte, muy insegura, muy cambiante, que ya no sea anticipable para el niño, o un constante estimular o tranquilizar, un poco con el susto de que ya no, o sea, si es que se ha logrado que se tranquilice, si es que fuese ese riesgo, si es que se ha logrado que se tranquilice, como no volver a activar, que no vuelva a pasar, entonces, como un estimular constante o tranquilizar constantemente para evitar que pasen riesgos, ¿no? Dificultad de regular, se vuelve como la interacción ya no funcional y las formas de, a veces ya no se vuelven muy comunes, ¿no? Sí, como que si hay dejo, uno se tuviera miedo de que vuelva a quemarse la interacción y puede llegar a tener una tensión escalante, ¿no? Y a veces como no poder disfrutar de momentos de infección más rica o que esfuerzos fueron más, menos y que, por ende, no puedan disfrutar tanto de ellos. Problemas, o sea, los riesgos, como vimos, pueden ser muchos y distintos. Aquí vamos a decir que unos que miran la regulación puede haber a veces problemas que son muy como muy típicos y que causan estrés y que no, donde muchas veces se quiebra esta forma de interacción tan rica, como problemas de llantos, problemas de la alimentación, la dificultad de dormir, comportamiento agresivo, irritable, etcétera, ¿no? Aquí habría, sí, puede causar menos sensitividad, menos capacidad de apoyo regular o el trato o que el trato no esté tan... tan rico al inicio, ¿no? Menor flexibilidad, menor comprensión, menos sincronía, menos reciprocidad y por ende, menos gozo mutuo o menos momentos de gozo mutuo, ¿no? Porque la interacción se vuelve como muy tensa en muchas situaciones y disminución de las capacidades activas de los padres, lo que es un riesgo muy grande porque son ellos los que interactúan y ellos los que... Y esto pienso que es importante cómo logramos como pedagogos recuperar y fortalecer a los padres en este ámbito. Pues sobre todo nosotros acá trabajamos con niños, con familias, con niños con capacidades educativas especiales y no siempre que hay un riesgo como una capacidad educativa especial se ve que presentada esta avanza. Padres que lo logran llevar impresionantemente bien y que a pesar de todo tienen unas capacidades intuitivas fuertes y hermosas y que lo pueden llevar muy bien. Pero como es un riesgo puede pasar que las capacidades no lo aguanten y aunque las capacidades estén bien, las capacidades intuitivas estén bien requieren de que sigan siendo apoyadas, de que sigan siendo incrementadas. Porque cuando hay una discapacidad los padres sí necesitan como apoyo. En realidad yo creo que todos los padres necesitan o necesitamos apoyo para criar a un niño, ¿no? No por algo hay, no por nada hay este dicho que dice para criar a un niño se necesita un pueblo entero, ¿no? Pero bueno, quedémonos cuando hay alguna discapacidad. Los padres buscan, necesitan un niño que tomaron o llegaron decisiones que no hubiesen querido ellos tomar, que muchas veces de repente son como los terapistas o las otras personas que toman las decisiones y ellos ya no se sienten como un actor tan principal en esta interacción, ¿no? Como que entregan un poquito su rol. Muchas veces se confrontan en situaciones que no esperaban, dicen, si viene un ataque de epilepsia o pasa alguna situación no esperada que de repente tienen que volver a planificar o solo planificar a corto, cambiar los planes, cambiar los planes a corto y a largo plazo, ¿no? A menudo se confrontan a matización, muchas veces incluso son culpados o ellos sienten ellos mismos se culpan y todos esos son factores negativos que influyen a la capacidad de intuitiva didáctica y ahí es donde nosotros tenemos que actuar o nosotros podemos actuar fortaleciendo su autonomía, fortaleciendo sociedades, acogiendo todo eso porque ha sufrido la capacidad de intuitiva didáctica ha sufrido por los excesos de diagnóstico, por quizás un asesoramiento al que aún no estaban listos por el papeleo burocrático para, qué sé yo, para buscar ayudas, para solicitudes, etcétera, quizás no tuvieron el tiempo o la dedicación para lograr estar bien, ¿no? Entonces aquí sí es importante cómo podemos fortalecer a estar empoderados en sus capacidades intuitivas porque recién ahí es cuando vamos a poder cooperar con ellos, ¿no? porque los padres no deberían ser solo como sectores de medidas técnicas sino tener como un rol activo en la educación de sus hijos, en la rehabilitación de los niños, en la vida de los chicos, ¿no? Un rol co-creador. Aquí puse como diferentes formas de asesoramiento. El uno como que sería la forma del modelo de exceso donde el padre no es profesional y el experto es el profesional que indica cómo se lleva la situación. O la segunda sería más bien como el modelo de co-terapista. El padre como co-terapista empezamos como a dar muchas tareas que es qué debe hacer con su hijo, cómo lo debe hacer y cómo llevarlo a ser un terapista. O este último que es al que quisiera como al que quisiera ir como el modelo en operación. El asesoramiento también es un tema muy importante cómo podemos, cómo y hasta qué punto podemos informar a los padres. Claro que debemos informar todo, pero cómo podemos hacerlo siempre acompañándoles, fortaleciendo sus capacidades intuitivas, fortaleciendo su decisión y su participación. Acompañar, apoyarlos como familia, como familiar. Acompañar a que ellos vuelvan a tomar las decisiones y a que estén en su acción propia, a confiar en su acción propia. Es decir, en todo el proceso cómo podemos reconocer esas redes intuitivas que han tenido. Porque lo van a tener, siempre vamos a ver por más mínimas que sean, por más grandes riesgos, siempre van a haber cosas que los padres hacen intuitivamente, hermosamente. Entonces, reconocerlos, ponerlos en palabras, muchas veces si es que los reflejamos, lo que ellos hacen bien, las cosas intuitivas, didácticas que son en las que ahora, que son las que realmente forman el desarrollo de los niños, muchas veces si es que ellos se reconocen en eso, ellos mismos pueden crecer también en ellas y volver a confiar un poco en sí mismos, que también sería como un círculo vicioso positivo, ¿no? También aceptar que hay emociones cambiantes, los padres aman impresionantemente a sus niños y ese amor a veces trae reacciones no tan lógicas más fáciles de entender, aceptar las emociones que pueden cambiar de un momento al otro y acompañarles, ¿no? O poder ofrecer respuestas a sus preguntas o poder ofrecer ideas donde pueden recibir las respuestas a sus preguntas. Sobre todo apoyar y evocar estrategias que ellos tienen, evocar estrategias y recursos que ellos tienen, ¿no? Y ver cómo se puede crear y establecer una red social. Aquí voy a ver un poquito cómo estamos de tiempo, estamos bien todavía. Aquí esta imagen es como para ver un poco más cómo poder lograr fortalecer las capacidades de acción, fortalecer el rol de los padres, ¿no? Estaría en el centro este empowerment, cómo fortalecerlos, fortalecer la capacidad de acción y decisión de los padres, que ellos empiecen nuevamente a ser activos, a tomar ellos las decisiones, si es que ellos no están de acuerdo con algo, donde se pueda como discutir, pero que ellos no sientan que se esté tomando decisiones sobre ellos, ¿no? Y ahí mayormente viene más flexibilidad de que ellos digan, bueno, en esto no estoy de acuerdo, pero quizás podamos hacerlo así, quizás podemos negociar, que ellos sean activos en esta parte. orientarse hacia lo que sí hay, sobre todo en el área de discapacidad o cuando hay problemas en la interacción, es como que el dis de la discapacidad se mueve un imán y se nos olvida ver lo que sí hay. Y en las capacidades intuitivas también pasa eso, cuando hay una interacción ya muy disfuncional, a veces es difícil ver lo que sí hay, qué partes ricas hay en la interacción. Entonces la idea sería así, observar las capacidades, observar lo que sí hay, orientarse hacia los recursos existentes, porque en esos recursos podemos, podemos armar, podemos construir algo más. Sin normalización a través de trabajo con peers, de trabajo con grupos de autoayuda, sentir que la situación por la que estoy viviendo es algo que también les pasa a más personas, que no estoy solo en esto que a muchas familias les ha pasado, cómo lo llevan ellos, cómo lo llevamos nosotros, cómo empezar a juntar en grupos que lo han vivido, ¿no? Pero no solo en grupos de autoayuda, sino que la participación y la normalización debería estar en distintos ámbitos, en todos los ámbitos, que los padres con niños con capacidades educativas especiales no se retraigan, sino que estén partícipes en todos los ámbitos. Sí, que durante toda la intervención o todo el proceso de acompañamiento familiar, los padres estemos en cooperación con ellos, es decir, que ellos estén activos y partícipes entre las decisiones durante todo el proceso de interacción. Y también no olvidarse de lo que el psicoanalista Winnicott decía, el curinaj, no existe el padre como perfecto o que uno todo lo hace bien y no comete ningún error nunca, no lo hay. Siempre somos como padres, lo hacemos lo suficientemente bien, el padre que lo hace el curinaj. Para volver a esto, volver a fomentar, volver a alimentar esta reciprocidad que existe, esta capacidad intuitiva y nada que traen los padres y que se complementa con las capacidades del niño, ¿no? Poder volver a que esta balanza esté en balance y que sea lo suficientemente fuerte como para soltar los disbalances del día a día que de esos van a venir siempre en la interacción o en cualquier interacción o en cualquier relación. Y se nos acaba el tiempo, entonces vengo al final, finalicé con esta cita que es, empieza la cita de este filósofo Martin Huber, el hombre se convierte en el tú a través del yo y Keo Foy es la que viene de la educación especial, él como que cogió esta cita y la aumentó un poco y dice él se convierte en yo de quien nosotros somos para él. Un poco pienso en nuestra corresponsabilidad en el trabajo con padres, nuestra corresponsabilidad como pedagogos en el trabajo con fortalecer las capacidades intuitivas de los padres. Bueno, muchísimas gracias, esto es lo que he traído el día de hoy, no sé si es que hay ahora todavía un pequeño espacio para la pregunta, si casi se acaba el tiempo. doctora Amelie, si tenemos algunos minutos aún, habilitamos el chat y también los micrófonos si alguien lo sugiere del público para hacer preguntas a la doctora referente a su presentación. No sé si la doctora Vanessa quiere intervenir en estos momentos. Sí, claro, muchas gracias. Amelie, primero que todo darte mil, mil gracias por tu presentación tan bonita, tan experta, tan profesional y magistral. entonces, gracias infinitas y yo quisiera como preguntarte un poco, tú nos hablaste del desarrollo y sé que es tu experticia porque sé de tu experiencia en Ecuador y es el tema del manejo del lenguaje en los niños con situación de discapacidad. Tú muy bien sabes y yo también y lo sabemos el manejo de los padres o sea, ese estímulo que deben dar padres los padres y que realmente eso es la estimulación temprana porque el concepto de estimulación temprana nace para esos niños para cuando hay un déficit en el desarrollo evolutivo pero en Colombia por ejemplo se volvió un boom entonces démosle estimulación temprana a todos los niños y lo que eso fue un desorden y fue horrible lo que está sucediendo en el caso de Colombia pero que en general es igual para, en términos generales para países de América del Sur y de América Central y yo quisiera que tú un poco nos contaras pues si tienes algún tipo de experiencia de ese manejo con padres cómo nos lo recomendaría viendo que a veces es muy difícil poder involucrarlos y sobre todo siendo ellos los primeros formadores de sus chiquitos entonces es como mi pregunta o mi inquietud mi sugerencia qué lindo qué lindo Vanessa no sabes la emoción que me da verte pero bueno en cuanto a la pregunta algo que me llamó también la atención lo que tú decías de la estimulación ahora también se puede leer un montón en internet qué es lo que lo que se debe hacer cómo estaría bien que hay que darle al niño para alimentar al niño que a veces se vuelve como algo muy grande y que a veces también les pone inseguros a los padres cuánta estimulación hay que dar cuánto es necesario necesitamos estimularle más para que pueda más y que también puede poner en quiebre esta capacidad intuitiva innata por eso yo pienso que el momento que realmente hace falta la estimulación temprana sí hay sí es yo creo que es un momento como muy delicado de trabajo con padres antes de decirles a los padres yo pienso de escucharles mucho preguntarles qué piensan ellos cómo lo han hecho observar cualquier cosa que ellos sí hagan por más mínima que sea que ellos sí rescaten yo creo que es importante que ellos mismos se den cuenta que sí hacen que sí pueden si ellos no están activos en las situaciones porque todavía no porque todavía no lo hemos logrado activar a los padres yo creo que ese sí es como el paso primordial para estar trabajando juntos en un caso yo creo que sí primero escuchar escuchar mucho qué tienen que contar escuchar sus miedos sus emociones aceptarlas y ir paso por paso viendo qué es lo que sí hacen hemos trabajado en Ecuador con padres de sectores de alto riesgo padres vulnerables con niños con discapacidad y además de todo otros riesgos más había pobreza etcétera etcétera y cuanto más riesgos acumulan más difíciles o sea más probable es que la interacción pueda tener dificultades es como que a veces el cúmulo de riesgos es como una tierra fértil para que puedan hacer y no siempre pasa la residencia siempre es lo muy grande que también los padres logran llevar la situación pero incluso en situaciones de riesgo altos vale la pena escuchar y vale la pena hurgar un poco por ver qué es lo que sí están haciendo y a veces toma un poco de tiempo hurgar a veces como si no viéramos no está muy obvio lo que sí hace pero vale la pena Vanessa yo creo que sí vale la pena como hurgar qué es lo que están haciendo qué es lo que están haciendo bien cómo lo están haciendo bien admirarlo de verdad y traerlo más al centro y desde esa parte empezar a construir juntos un un camino en conjunto gracias bueno aún nos quedan unos minutos queremos saber si alguien del público tiene alguna pregunta algún comentario que hacerle a la doctora Amelie yo lo veo en chat si es que eso ven ustedes ¿no? ¿cómo? sí en el chat pero en esta reunión también estamos trabajando con los micrófonos entonces si alguien quiere activar su micrófono para hacer una pregunta algún comentario bueno doctora Amelie antes de concluir viendo que no hay más intervenciones le pedimos que por favor si se puede quedar unos minutos más en la sala al cerrarla porque queremos hacerle una entrevista sí, sí con gusto yo estaba tratando de apagar la pantalla pensé que me había salido pero veo que todavía estoy aquí sí, con mucho gusto ok bueno entonces queremos agradecerles a quienes se conectaron a través de la cuenta de Facebook y a través de la reunión en Zoom a esta actividad organizada por la Red Nacional Académica de Tecnología Basada Renata y la Universidad del Magdalena nos invitamos a que sigan conectados en este séptimo Simposio Internacional de Currículo y Políticas Educativas y les deseamos a todos un feliz resto de día ¡Gracias!